En más de la Leeds Cup, que mañana continúa para prácticamente todos los equipos, el América también se metió a la siguiente ronda. Ya me llamaron la atención, el América no va ante el San Luis, el América va ante el San Luis, el equipo de la Major League Soccer. Se van a enfrentar el día de mañana. Digo, para que no haya enredos, el San Luis mexicano ya quedó eliminado. Me gustó el América por momentos, me parece que el fútbol asociación como que quiere regresar. Javairo Dilrosum está jugando muy bien al fútbol, pese a que está lesionado Sendejas. Diego Valdés ya está regresando y lo está haciendo bien. Y Henry Martín, qué golazo marcó el pasado fin de semana. Cuando hablábamos de la Leeds Cup, que le podía servir a ciertos equipos, a uno de estos eran las Águilas del América, que les iba a ayudar, ¿por qué? Para recuperar jugadores, para recuperar el sistema, para ver cómo podrían regresar a la jornada 5 del fútbol mexicano. Las Águilas del América pueden tomar este torneo. Sin embargo, por ahí dicen muchos que no importa si no se gana. Yo creo que el América sí hay que exigirle a todos en cada torneo, hay que exigirle la victoria. Por ejemplo, a unos les ayuda, caso del América, y a otros siempre les afecta. El caso de Cruz Azul, que hablábamos hace un momento, le ha afectado porque cayeron de ritmo. El caso de las Chivas, que quedaron eliminados. Y a otros equipos, caso Santos, caso León, que no les ha ayudado para nada a la Leeds Cup. A la América le ha ayudado y le ha servido mucho. Así que veremos cómo le va en la siguiente ronda. Para unos se les exige y para otros técnicos en especial, salen en conferencias de prensa a decir que una eliminación en la primera ronda para ellos no es un fracaso. Pero bueno, eso es punto. Y aparte, yo coincido, yo coincido, Netillo, hasta el punto de decir que le ha servido a la América para recuperar jugadores, para recuperar el orden, no ese orden que se había perdido en las primeras jornadas. No vas como líder, no vas como líder en el certamen de la Liga MX, pero se ha demostrado un mejor juego. Yo creo que va a avanzar en las águilas. Yo también, en la América no es Chivas, no es Monterrey, no es Tigres, no es Cruz Azul. No, es América. Es América y no hay pretextos. Gran dato. Tiene que salir a ganar los partidos. Y esto, ante lo que decía Carlitos Rendón, no como Fernando Gago, detestable. La verdad que dio dos pasos y medio para atrás Guadalajara cuando se va a Paulo Vichiega, llega el argentino. La verdad, desafortunado. Guadalajara yo no le veo por dónde, ni en Liga, ni en Leeds Cup. Bueno, Leeds Cup ya se fue. Ya se fue desde hace rato. Hasta julio del año que entra va a volver a participar. Y en la Liga yo no le veo por dónde. Fíjate, para que Guadalajara tenga en su mejor hombre a Kate Cowell es porque el nivel está muy bajo. Muy bajo el de Chivas. Pues digo, están eliminados. El América mañana juega. Es mejor hablar de eso. Así es. Muy bien. Carlitos, Mazatlán Cruz Azul. Pues yo creo que avanza Cruz Azul. Ernesto, Cruz Azul va a eliminar al Mazatlán. Sorpresa con el Mazatlán. Y el América creo que sin problema con el San Luis de la Major League Soccer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!